Serkan pierde las esperanzas de un futuro con Eda en, Lo Fiss in the Air. La telenovela tiene un nuevo interrogante para sus protagonistas. La novela se encuentra en el tramo final de su primera temporada, lamentablemente, una nueva situación pondrá a prueba el amor de Eda y Serkan y es que el prestigioso empresario descubre que le aqueja un grave problema de salud que podría ser el obstáculo definitivo para cumplir el sueño de una vida juntos. Parecía que todo tomaba curso en la vida de la florista y su amado Serkan. Una vez que habían descubierto la mentira de Selin sobre la paternidad, eso le dejaba la vía libre a un amor sin frontera. Ya no había motivos para que los protagonistas de Lo Fiss in the Air hagan realidad su amor. Sin embargo, es acá cuando se presenta este grave problema de la novela turca. Ya que mientras Serkan creía que sus análisis habían salido en orden y que la pérdida de conciencia en el aeropuerto era sólo causada por los nervios de saber que su amada Eda se alejaba de su vida queda perplejo ante el diagnóstico que le da su médico, confirmándole que padece de un tumor cerebral, que, si bien debe ser estudiado y analizado traerá más de una complicación en su vida. Una vez más, el empresario se encuentra en una disyuntiva sin saber cómo decirle a Eda el mal que está padeciendo, ella se encuentra toda ilusionada y emocionada haciendo grandes planes a futuro, los cuales incluyen viajes y momentos que con la confirmación de este tumor difícilmente puedan concretarse. ¿Será posible para Serkan superar esta enfermedad y continuar una vida al lado de Eda? Esto es algo que podremos saber con el desarrollo de la novela éxito, Lo Fiss in the Air, la cual está a punto de dar inicio a una segunda temporada para atrapar a miles de españoles con su cautivante trama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.